Quisiera llevarme dos pechugas y también dos muslos. ¿Cómo está? A 4,99. No, ha subido, ¿no? Sí. ¿Quiénes son los grandes beneficiados por el aumento del costo de la vida? Los huevos han subido una barbaridad, el aceite ha subido una barbaridad, son productos básicos. No somos nosotros los que estamos subiendo los precios, a nosotros no suben los costes. En los canarios nos gastamos todos los años en comer en torno a 3.000 millones de euros. Esta semana, arriba los precios en Informe Trópico.